Para que mentirte, si del primer momento que te vi mis ojos ya no parpadearon Me dejaste frío y al principio no supe salir de la impresión Hasta que tomé el valor y te dije, hola que tal Para mi sorpresa, mientras conversábamos poquito a poco yo me daba cuenta Que te interesaba igual que a mi saber más de tu vida y de tu amor Si hay alguna relación o si hay alguien dentro de tu corazón No es normal que estés sintiendo esto que hasta ahora nunca había sentido Estar contigo no es casualidad, es obra del destino Que mientras me hables con esa boquita todo me imagino Ay amor, no es normal Que tú me hagas sentir esta paz que ya no recordaba Tu sencillez me atrapa por completo y me acaricia el alma No hay palabras para yo expresarte cuanto tú me encantas Entiéndeme, esto no es normal Que yo le venga a presentar esta rola La neta, ¿cómo va a perder?